¿Pero cómo estoy? Bueno pues ya por principios de cuentas Soy la más feliz del mundo Hoy estoy súper contenta porque ya somos Un millón de seguidores Obviamente que vamos a estar haciendo un video especial Como debe de ser, del millón de seguidores Y por supuesto que no deben de faltar sus sugerencias Aquí en los comentarios de abajo Muchos me ponen sus ideas que quieren tag Me han pedido desde un video en el interior de mi vida íntima Hasta retos así como el reto del habanero Y el reto del Ice Bucket Challenge Así que ninguna idea es mala Ustedes pidan y se les dará Pero como la llegada del millón de seguidores Fue tan súbita, tan rápida No me esperé que fuera ya, ya, o sea ya No quise dejar la oportunidad para hacer el video El video como debe de hacerse Y hoy vamos a preparar una gelatina Que es una gelatina que está llamando mucho la atención En las redes sociales Porque es una de esas gelatinas curiosas De moda Como que chistosa Como que rara Así que hoy vamos a preparar Una gelatina rellena de gancito Que por si fuera poco No puede ser que teniendo un millón de seguidores No tengo un solo video de gelatina ¡Uno! Pero cabe mencionar Que esta receta no es mi receta La receta de esta gelatina Viene en la web O sea como que todo el mundo Se la anda compartiendo con todo el mundo El video Mami ring ¡Gracias! 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 Yo voy a hacer la receta Igualito como viene en internet A ver si sale Y la receta de internet Nos dice que vamos a utilizar Una taza de agua 190 gramos de queso crema Que es así como una barra 4 cucharadas de grenetina Que en este caso es la gelatina Que conocemos sin sabor Nada más que la receta no dice Si son cucharaditas, cucharadotas Cucharadasas, cucharadarrimas Entonces como que cucharadas Pues voy a utilizar cucharadas sopera A ver entonces vamos a medirla Porque además no dice Si son así como que razas Una, dos, tres, cuatro O sea ve yo casi me lleve Los cuatro sobrecitos de grenetina Que vienen en la caja Y me sobra esto Y bueno pues vamos a pesar la grenetina A ver cuánto es en gramos Ahí en gramos están saliendo Como 26 gramos Que regularmente Estas gelatinas se hacen como Con 30 gramos Como que la medida estándar Entonces yo lo voy a poner así Lo voy a redondear a 30 Mira, 31 gramos No ya, 30 gramos Entonces vamos a utilizar 30 gramos de grenetina O de gelatina sin sabor Que a grandes rasgos Pues fueron los cuatro sobrecitos De esta caja de grenetina Y bueno pues estos 30 gramos de grenetina En una medida digamos universal Como es la tablespoon Aquí tenemos una tablespoon Vamos a ver cuántas son Mira, ahí va una Una cucharada Una tablespoon Ahí va la segunda La segunda tablespoon Y mira, aquí va la tercera tablespoon Nada más que mira Como que casi Casi se llenó Le faltó una cosita de nada Pero bueno Pues ya sabemos que ahí sí La medida exactita Son tres cucharadas O sea tres tablespoons La receta también nos está solicitando Una lata de leche condensada Una lata de leche condensada Son 397 gramos Por si la compran a granel Mira, ahí está la medida También vamos a utilizar 450 gramos de crema De crema ácida Para las personas que están en España Les puede servir la nata O la natilla Lo que necesitamos es como cremosidad Nada más que en México Es mucho más común La crema ácida Y para los que no tienen báscula 450 gramos de crema ácida Miren, son dos tazas Nada más que ve La segunda taza es casi Casi la segunda Así como que Casi segunda Y ya por último Pero no menos importante Vamos a necesitar Gansitos La receta nos pide Cinco gansitos pequeños Pero pues hay a ustedes Yo voy a utilizar los normales Y para la gente Que nos está viendo Desde el extranjero Yo sé que en muchos lugares Pues no se vende el gansito Porque esto es más mexicano Pero a grandes rasgos El gansito es un pastelito Chocolatoso Mira nomás Que cuando nosotros lo abrimos A los mexicanos Nos encanta este pastelito Porque además Hasta hacemos helado de gansito Porque mira Cuando lo abrimos Es un pastel O sea es un pan Que está re lleno Como de fresa Mermelada de fresa Y re lleno cremosito Entonces este pan Va mañado en chocolate Con chispas de chocolate Y a los mexicanos Nos encanta Entonces Si ustedes en su país Tienen algo parecido Como algún pastelito Con re lleno cremoso Algo así como Los pingüinos O los submarinos O los Twinkie Wonders Pues lo pueden utilizar Nada más que nosotros Ahorita estamos Vueltos locos Con esta receta Porque pues es de gansito Lo primero que hay que hacer Es poner a hidratar La grenetina Vamos a tomar entonces Nuestra taza de agua Que no está caliente Ni nada Está normal A temperatura ambiente Que ahorita La temperatura ambiente La verdad es que está Súper frío Y luego le vamos a poner La grenetina Pero ahí les va El tip que me daba Mi mamá Porque de repente Así como que se lo echan De trancazo Y mi mamá lo que hace Para hidratarla Más bonito Como que lo hace Como que con amor O sea que empieza Así como que De arribita para abajo Así Ahí está Y entonces Esto evita Que la grenetina Se ponga Como que grumosa Y difícil de trabajar Esto fue toda la dificultad De hidratar la grenetina Súper fácil ¿no? Entonces Así como está la grenetina No hay que moverla Ni nada Ni revolverla Ni nada Así tal cual como está Si ustedes quieren La podemos llevar Al microondas Pero bueno Pues esto es de metal Pues si no llegaran A tener horna De microondas Vamos a tomar una olla Le vamos a poner agua Y vamos a hacer La famosa técnica Llamada Mary shower O sea Se hace baño María Entonces Vamos a poner el agua El agua tiene que estar caliente Yo lo voy a poner de una vez No necesito esperar A que esté caliente Para ponerlo O sea hay que esperar A que se caliente Y ya se está calentando Ahora sí el agua Ya pasó como un minutito Entonces Ahora lo que vamos a hacer Pues es que vamos a diluir La grenetina En el agua Ahí está Y entonces Pues a la grenetina Ya no se le ven Esos como puntitos ¿No? Ya ahora es Como agua Voy a mover nada más Hasta el fondo Para que no queden Grumitos sin disolver Y así miren las paredes Hay que tallonearle Para que todo esté disuelto Perfectamente Listo Ya está la grenetina Y bueno pues me parece Que disolver la grenetina Es lo más difícil De la receta Porque a partir de ahí Ya todo lo demás Es fácil Vamos a tomar Vamos a tomar nuestra lata De leche condensada Y la vamos a poner En el vaso De nuestra licuadora Y luego Vamos a poner En el mismo vaso De la licuadora El queso crema Le vamos a añadir Las dos tazas De crema Nada más que a mí Me va a caber Una taza Y yo me voy a regresar Ahorita con la otra Bueno pues Como ya se habrán dado cuenta A mí no me caben Las dos tazas De crema ácida Entonces voy a Voy a licuar Primero una parte Y luego voy a licuar La segunda taza Pero si ustedes Tienen una licuadora Más grande Pues vamos a hacerlo Todo junto Aquí está mi primera Parte de la mezcla La voy a poner aquí Y ahora sí voy a licuar La otra taza De la crema Igual con un poquito De la misma mezcla Para que jale Y aquí está La segunda parte De la crema Que me faltaba Porque mi licuadora Pues está muy chiquita Yo lo estoy haciendo así Porque este tipo De licuadora Que yo tengo Es una licuadora Invertida Pero vamos a suponer Que su licuadora Es una licuadora Normal Como la de todo mundo Entonces ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a imaginar Que esta es la licuadora ¿No? Este es el vaso De la licuadora Y aquí abajo Ya está la licuadora Funcionando Y aquí se está Revolviendo todo ¿No? Pues lo que vamos a hacer Es que vamos a tener Preparada nuestra grenetina Y mientras está licuando Todos los ingredientes De la licuadora Y la licuadora Está andando Nosotros le vamos a ir Poniendo la grenetina Pero en forma de hilo ¿Qué quiere decir? Pues que la vamos a ir echando Desde lo alto Hasta que salga la grenetina Así como un hilito Chiquito Entonces La licuadora Está funcionando Y yo desde aquí arriba Le voy a ir echando La grenetina En forma de hilo Y no vamos a detener Jamás La licuadora Si ustedes tienen Una licuadora invertida Como yo Pues lo harían Así como le estoy Haciendo ahorita Con todo y el sonidito Sin dejar de mover Sin dejar de moverla Ahí está Pues ya nada más Con la miserable Pues lo que quede aquí De sobra Y la licuadora Sigue andando Y bueno pues ya La mezcla de nuestra gelatina Ya está O sea que lo más difícil Era hidratarla ¿Qué sigue? Pues ahora vamos a Enmoldar nuestra gelatina Para esto vamos a utilizar Un molde de gelatina Pero Salvo su mejor opinión A mi me parece Que el éxito Con esta gelatina Va a radicar Más que la preparada En el molde Porque yo he visto Muchas gelatinas Donde está como que Muy estirado O sea como que Es mucha gelatina Y el gancito Se ve así como De Así se ve un De gancito O sea como que No se aprecia el gancito Y como que La gelatina Que está en la foto Se ve como muy bonita Precisamente por el molde ¿A qué me refiero con eso? A que el gancito Como que No debe de haber Mucho espacio Entre El área del molde O sea entre la pared Y la pared De los lados ¿No? O sea que Si ustedes tienen un molde así Y van a poner el gancito En medio Pues se va a perder el gancito Como que Yo siento que el éxito De la receta Es que los gancitos No se pierdan Y para que no se pierdan Como que El ancho Que hay aquí Pues tiene que ser Así como que Adecuado Para que el gancito Se quede aquí puesto ¿No? Entonces así se vea Como el gancito Envuelto en la gelatina Pero claro Que si ustedes Lo quieren hacer En otros moldes Como en este Pues nada más Le ponen Uno, dos Y tres Nos ha quedado Nos ha quedado Mucho gancito Mira son aproximadamente 12 centímetros Del centro Para afuera ¿No? Y este molde En total Así de extremo A extremo Mide 23 centímetros Y de ancho Son 6 centímetros O sea de aquí De pared a pared Son 6 centímetros De ancho 7 centímetros De ancho Por si les sirve La medida Y entonces Ahora vamos a hacer La cosa más fácil Del mundo Porque vamos a tomar Nuestra licuadora Y vamos a poner Vamos a poner La mezcla Nada más que vamos A poner así Primero una parte Y ya para este punto Tendríamos que tener Preparados los gancitos Ya sin la bolsa La de celofán Y entonces La receta nos dice Que vamos a tomar El gancito Y lo vamos a poner Nada más que yo Se lo voy a poner Al revés Porque la gelatina La vamos a desmoldar Al revés Y para que el gancito Pues no nos toque Como Como que al revés Aunque no se va a ver El gancito Como que la lógica Es que el gancito Este al revés Y mira Este no No va a caber Este lo voy a tener Que cortar Ahí está Mira Le vamos a cortar El pedacito A ver si entra Ay Casi 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 no entra Les voy a ser honesta Yo pensé Que como que La mezcla de la gelatina No iba a aguantar El gancito Pero luego Luego van a sentir Como la La gelatina La preparación Está lo suficientemente Dura Como para aguantar O sea Está bastante bien La recetita Vamos a ponerle Por encima La mezcla Que nos falta Ahora para Para tapar Los gancitos Mira Ya me acabé Toda la mezcla Ya me alcanzó Para toda la gelatina A simple vista La textura De la gelatina Se siente bien O sea Se siente fuerte Entonces A mi Algo me dice Que esta gelatina Va a quedar Súper Súper Bien Con esta receta Nada más Que la voy a extender Y ahorita Se me está haciendo Así Porque yo me tardé Mucho En Ponerle el molde Con todo Y lo de la grabada Pero pues No se vayan A tardar Tanto Porque ve Ya se está cuajando Mira De este lado Se están haciendo Estos huequitos Yo voy a tomar Un cuchillo Para que Como que Para moverle tantito Al gancito Y para que le siga Entrando gelatina Porque si no Se va a romper Hay que revisar Hay que revisar Estos huequitos Porque este huequito Va a significar Que la gelatina Se va a romper Y ahora si Mira Ya con el cuchillito Le fui metiendo En los espacios Hay unas partes Que así se van a ver Como con este chocolate Pero el chiste Es que no haya huecos Si hay huecos Se les va a partir La gelatina Ve Aquí se queda así Como chocolatosa Pero pues ya No puedo hacer nada más Entonces mira Estos huequitos Estos huequitos Para que no se me haga así Estos huequitos Hay que darle unos golpes Unos golpecitos así Para que el aire salga Por arriba Y prácticamente La gelatina Ya está O sea ya está lista Pero nada más Falta ponerse a refrigerar ¿No? Para que se cuaje Yo estoy sintiendo Que esta gelatina Va a cuajar muy rápido Como que Luego luego se siente Es mucha grenetina Entonces No sé cuánto Tarde en cuajarse Yo creo que la voy a meter Unas tres horas Al refri O si la quieren hacer De un día para otro Y bueno pues ¿Qué creen? Que ya pasaron Creo que pasaron Como dos horas No fue mucho Y miren Vamos a ver la gelatina Ve nomás Papi Mira la gelatina O sea Ve la calidad De la gelatina Me encantó Esta receta Está bien Está bien Es correcta Esta receta Ve como que la La gelatina ¿Ves que se veía Toda bien grumosa? No pues ya Ya está bien bonita Ya se compuso Ya O sea ya la gelatina Ya está Entonces para desmoldarlo Pues voy a tomar un plato Un plato así grande Vamos a ver si se desmolda bien Espero que sí Nada más así como está Lo giro No te pases No lo puedo creer Qué bien está la receta Eh Yo tenía mis dudas Porque como que Como que la receta A veces se ve demasiado fácil Mira No lo puedo creer Nada más de este lado Ve como que salió Ahí le salió la burbujita Pero bueno Era imposible Ver este lado Porque mira O sea no es que se haya roto Ni nada O sea la masa Como que la gelatina Queda Como que la gelatina Queda muy firme O sea la textura Está muy bien Nada más para sacarla Nada más le voy a apretar así Para que le vaya entrando El aire Ahí está Ya le entró el aire ¿Sí? Ahí está Ya bajó Oh qué fácil O sea está muy No sé si es el molde O qué Pero está como que muy fácil Demasiado fácil Desmoldar esta gelatina A ver Ay papi No la vaya yo a regar No te pases No puedo creerlo Sí salió Sí sale Con esta receta Ay qué padre Que puedan dar así Recetas Y que sí salgan Porque luego Son así como que Pura falsedad Pero esta sí sale Mira Sí sale Ve qué bonito No lo puedo creer En dos horas Sí salió Y bueno pues Ya la gelatina Me quedó Como esperaba Que me fuera a quedar Muy bonita Muy hermosa Pero bueno Y esto qué sabe Porque pues esta gelatina A mí me gusta la gelatina De queso Me gusta el gansito Pero juntos Como que no No me imagino a qué sabe Pero entonces mira La idea es que ya después Lo partes Y entonces tu gelatina Por adentro va a estar rellena De gansito ¿No? Le voy a cortar aquí esta parte Pero aquí se me fue la gelatina Me sobró una cosita De nada de gelatina A grandes rasgos La idea va a ser esto Papi ¿Qué? ¿De qué más? Ay qué padre Es increíblemente fácil De hacer esto O sea es demasiado O sea es increíblemente fácil Y mira así sale Y ya el gansito Está así como bien acomodadito No lo puedo creer Salió exactamente igual Como en la foto Ah qué maravilla Y entonces Pues ahora sí vamos a ver A qué sabe esto Porque como que muy rico Muy chistoso Muy bonita la combinación Pero a qué sabe No tengo idea A ver Vamos a probarlo Pero ya de entrada La gelatina así como que la La sensación de la gelatina Es buena Como que es muy fuerte Me gusta Me gusta Y así entonces Un pedacito de gelatina Junto con el pedacito De gansurri Se ve muy bonito Se ve muy bonito Pero no No tengo idea de qué sabe A ver Ahí va eh En la vida me ha probado yo esta A ver Qué miedo Sé que va a sonarles muy tonto Pero O sea Está rico Sí está muy rico La gelatina Como que está muy rica La sensación es rica O sea O sea No es ni por payaso Ni nada Está rico Realmente el postre está rico Pero es un O sea Es literal Un gansito envuelto La gelatina de leche O sea Es como que no No es gran No es la gran cosa Está bien O sea Ahí se queda Así Y como tiene la La Mermeladita Y así Como tiene la Mermeladita Está aceptable Y esto es así Como que está aceptable Ya sé que van a decir Que es por borracha Pero no es por borracha Pero mira Aquí tengo un poquito De bailes Así como para darle Como más chiste Vamos a darle más chistorri Porque está como Está bien O sea Está rico Pero Vamos a volver esto Este postre Vamos a volverlo En algo extraordinario Así Que le falta su Le falta como que su Su chispa adecuada A ver Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver A qué sabe Ya de entrada Huele bien Huele a chupea No Si no con rompope No también Lo que sí Debo de dilucidar De esta receta Me encantó Que la receta Las medidas y todo Eran adecuadas No mira ¿Cómo se dijera? Así sí baila mi hija Con el señor Mira si ya se remojó El ganchito en el bailes Mucho mejor Oh sí Mucho mejor Ah qué rico Si así como que Como que le faltaba Esa remojadez Le faltaba esa remojadez Así para que se moja En el bailes El ganchito Así Ahora sí mira A ver este trocito Como está mojadito En el bailes Así O a lo mejor Y mojarlo Como que en un poquito Más de lechera No es que le falte dulce Le falta chispa Mucho mejor Está rico Está rico Está rico dulcecito Postrecito Pasable Aceptable Todo el mundo se lo come Con singular alegría Está rico Está muy bien Nada más que Es como de estas recetas Donde como que impresiona Más la vista Que la Que el sabor en sí Te lo comes Así como Así como las galletas marías No son la gran sorpresa Pero te las comes Pero ahora sí Ha llegado la hora Esperada La hora que seada La hora gelatineada La hora cua Hada Ha llegado la hora De los Saludations Y el primer Saludation del amor Es para Aime Angulo Te pico el orgullo Aime Angulo Me escribe Desde Mérida Yucatán Que le quiero mandar Un beso A todos Los que me ven Desde Mérida No sé si alguna vez Los he saludado Espero que sí Yo recuerdo que sí Y Aime me mandó Una foto Donde cocinaron Una pizza Que me encanta La foto Porque era así Como pizza De varios sabores Y por supuesto Que lo que más Me gusta de esa foto Como no podía faltar Era la foto De los tragones Ay como no sé Una pizza Un besote Para Aime Y para sus tragones También le quiero Mandar un saludo Muy pero muy especial A Pepe González Y yo sé que van a decir Bueno y quién es Pepe González Bueno les voy a platicar Lo que pasó Bueno pues no sé Si ustedes se han dado cuenta Pero muchas personas Me han encontrado En los andares de Querétaro No voy a decir Que ando cada ocho días Allá en Querétaro Pero voy muy seguido Por allá Ay muau Besote todos los de Querétaro Bueno pues Pepe González Me vio en Querétaro Y me dijo Tú eres Marisol Pink Sí Bueno pues Pepe González Me regaló esta sala O sea que yo regresé A México Ganona Porque mira me mandó Estas salsas O sea Pepe González Trabaja en Fusión Gourmet Mira nomás Que bonito No sé si ustedes Se acuerdan De mi video Que tengo De la salsa macha Pues a mí me da muchísimo gusto Porque Pepe González Me regaló Estas salsitas Me regaló Estas salsitas Estas salsitas Son de salsa macha O sea ve Ve nomás esto Yo ya las probé Con las quesadillas No te pases No te pases O sea ve Ellos hacen salsa Salsa macha Con almendra Salsa macha Con ajonjolín Como diría mi abuelito Y hacen su salsa macha De cacahuate O sea que ya le metieron Así hasta de su cosecha Que regularmente Sí se hace así La salsa macha ¿No? Con su cacahuate No, no, no Yo ya las probé La salsa macha Es muy rica Pero esta O sea el olor Que tiene Ay no Es que ese olor Como a tostado Que tiene Esta es deliciosa Entonces Pues yo tenía que mencionar Porque me da muchísimo gusto Que he visto Muchas, muchas personas Que a raíz de ciertas recetas Se han puesto a vender Se han puesto a vender Pasteles de zanahoria Tacos de canasta El otro día Vi una seguidora Que me mandó fotos De sus flautas De sus flautas ahogadas Ya están vendiendo Salsas ahogadas Entonces A mi me da muchísimo gusto Que estén haciendo Este tipo de cosa Para sacar su dinerito Que les gusta la salsa Que de verdad Les quedó deliciosa Huele riquísimo Ya se la puse A las quesadillas Al sándwich Porque esa salsa Es toda ocasión Entonces Para la gente Que nos está viendo Desde Querétaro Miren Aquí tiene el teléfono ¿No? Si no se alcanza a ver bien Yo voy a poner el teléfono abajo Por si no se alcanza a ver bien Pero este es el teléfono ¿No? Él se llama Pepe González Así medio Ay te voy a regalar De mis salsas Que vendo A raíz de tu salsa No sé qué Y no saben Qué gusto me da Porque además Esto tiene un ingenio Así como de queretano Porque ve Acá le pusieron O sea Esta es salsa El Marqués ¿No? Que es tradicional Allí en el centro de Querétaro El Marqués ¿No? De las leyendas Esta salsa macha Que es de almendras Se llama La Carambada Igual Que es así Súper leyenda De allá de Querétaro Los que están en Querétaro Están así ¡Wow! ¡Querétaro! A esta se le olvidó Ponerle la etiqueta Por la emoción del momento Pero ve Qué bonito Porque es así como que México A mí me recuerda Frida Kahlo Por alguna extraña razón Estos colores Qué gusto Un besote Salgo ganona Y qué gusto Qué gusto Que de verdad Sean emprendedores Como Pepe Como Pepe y Toño Emprendedores Como Pepe y Toño Entonces Un besote ¡Muah! Gracias por las salsas ¡Muah! Gracias Y finalmente Un saludo Para Silvia Ramírez SG Silvia me mandó Una foto De su chicken pot pie Pero ella la hizo Así con las latitas Y todo No Esa masa Que hizo Se ve tan hermosa El colorido Como que le quedó Precioso Y a mí me da muchísimo gusto Que les queden mejor Que a mí las cosas Me fascina Me mata Bueno Aunque vayamos a hacer nuestro video De verdad Gracias a ti Y a ustedes A todos A las familias Que están cocinando Que se están reuniendo Gracias a los que me encuentran En la calle Y así me llenan De besos Y de abrazos Y me dicen Una de cosas Tan hermosas Gracias Gracias Esto es por ustedes Y para ustedes Gracias Siempre se los digo No me voy a cansar De decirlos Que ustedes son Mi mejor motivo Los quiero mucho Es en serio Pues espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo de abajo Que dice suscribirse Para que los videos Le lleguen hasta la deliciosa Y gancitosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero mucho 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 Y nos vemos A la próxima Con otro video Más Más Un saludo Más Más Hijgris